Y hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un video, como ven en el título, hoy me quedo pobre porque gasto todo mi dinero y todos mis ahorros en la nueva ruleta que salió de la arma Oden. Este yo ya lo grabé en directo, pues para que vean lo mucho que mi chat me deja grabar el video. Espero que lo disfruten, no olviden seguirme por mis redes sociales para que estén pendientes de cualquier boludez que yo suba, así que les agradezco por estar aquí y los dejo con el video. ¿Qué pasa chavales? Bueno chicos, vamos a comprar la ruleta que está valorada, la de la Foden nueva, que es la ruleta, bueno, 100 dólares guachos, que para mí, cuando yo vivo en Asgard, güey, eso es muy caro, porque yo vivo en Asgard humilde. Y esta arma que está bien guapísima, la verdad, entonces vamos a, vamos a comprarla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, banda? Déjenme hablar, guachos, déjenme hablar. Cálmense, banda, se me cae, pues se me pueden caer, por favor, para mientras grabo el video. Pues me pueden dejar hablar, por favor, guachos, estoy tratando de grabar un video, por favor. No. Y la cual tenemos 15.000 Codepoints compradas, veremos que tanta suerte tenemos de comprar la nueva Foden, que la verdad sí está bien guapa, con este personaje que parece egipcio, no sé qué es, un tipo de Robocop. Ah bueno, vas a ver, dijo Foden pelotudo. Bueno, gastamos nuestros primeros 80 Codepoints que nos regaló, este, Activision. Bueno, y nos salió, se merenda, pues ya saben que aquí no damos nada, ¿no? ¡Ve la nada, me te cagas de calor! Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí, y no sabrás de qué te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Bueno chicos, vamos a darle el siguiente tiro para ver si tenemos suerte, probablemente no tengamos suerte, nos va a salir la alarma de último, ¿no? Lo probablemente es que pase. Sexo con Carlitos. Bueno, vamos a darle el siguiente tiro, chicos. Vamos a darle el siguiente tiro, voy a darme cuenta que no debo grabar video, guacho, en directo. Dale, lobo. Se te ve el huevo, Joaquín. What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Qué? Tu palo está guay, guacho, eh. Ya, pues, métetelo por el orto. Vamos al cuarto de tiro, a ver qué es lo que nos sale. A vente a la casa para hacer al niño. Dura dos horas haciéndolo bien rico. Crean, banda, esta cuenta es prestada. Cállate, eso sí lo voy a cortar, eso sí lo voy a cortar. ¿Qué sale primero, banda? ¿Qué creen que salga primero, la arma o el personaje? Furro en tanga. Pero bueno, vamos a ver qué nos sale. Probablemente si nos sale a la cara, es quién primero, ¿no? A ver las detras peludas. Furro y otaku youtuber. Y tenemos a personajes, chicos. Y pues bueno, el último tiro que es la legendaria, ¿no? Bueno, la mítica. Lo dije. Y ahora más obvio que no iba a salir esto de último, como siempre. Este bicho ladrón. Skyatv. Ahora tú salió lo del forno. Estaba viendo porno. Tú hicimos el lobo. Siga tu madre lobo. Banda, no es por nada, pero gracias por dejarme hacer el pinche video, guacho. Muchísimas gracias por hacer el video. Saquenme del sótano, tengo hambre, subtriste hecho. Y bueno, chicos, ya tenemos la skin pay to winera. Pues con la arma también ya la equipamos. Y vamos a jugar una partida para probarla. Solamente darle gracias a Activision por todo esto. De estos millones que me ofreció de Codepoint. Se lo agradezco a el pinche Activision. A pinche Activision, mándame Codepoint, güey. Mándame, 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 mándame. Vamos a jugar una partida de VR porque es lo que más juego. De hecho, multijugador no juego mucho. Soy más de VR. Así que vamos a jugar una partida en VR. Y si gano, se suscriben y dan su pulgar arriba. Y si pierden y me humillan, igual se suscriben y dan su pulgar arriba. Pero comenten, manco, lo que quieran, o lo que quieran. Esta vez sí les doy permiso de decirme, manco. Jugaría solo con su squad, pero llevo 5 años de no jugar Codepoint. Así que probablemente de la manqueda. Así que mejor para disfrutar la arma de personaje, vamos a jugar así, ¿no? Vamos a jugar solito y en Blackout. Y empieza la partida. Y vamos a caer en uno de mis lugares favoritos. Y se ve súper hiper mega fachera la skin, ¿eh? Vamos a caer en uno de los lugares, cojito, que es una dorada, que es Riverton. En este mapa siempre caigo en Riverton porque, no sé, de hecho, cuando se estrenó el mapa, fue en el primer lugar que caí. Y entonces, vámonos de una porque, pues, me gusta Riverton, manda. Vamos a ver si cae gente por allá. ¿O no? A ver, nos matan de primera. ¿Puede ser que no? Bueno, agarramos una Foden, chicos. Y, pues, de hecho, ya la tenemos mítica, de hecho. Así que vamos a probarla, aunque no es la personalizada. Esperen, le quitamos esto. Ok, es la mítica, pero no está personalizada. Así que la podemos disfrutar desde ahorita. Aunque sí, los accesorios que le había puesto, supongo. Así que... Ay, qué puntería que me cargo, que me puntería que me cargo. Vamos a inspeccionar el arma para ver las animaciones que trae y lo bonito que trae el arma en sí, eh. De verdad, el arma está muy guapa, wey. Sinceramente, está demasiado guapa. A la vez, ya. Se transforma en transforma y todo el pedo. No manches. Qué animación más guay. ¿Por qué corre así, normal? Pero cuando estoy en tercera persona, corre con la cosa arriba, corriendo. Y lleva el arma así. Pero en primera persona... La lleva con una mano, wey. Me gusta, chicos, que ya viene el primer drop para ya probar la arma personalizada. Y no, pues, una simple arma que agarré del suelo. Y de verdad, me quedo con la animación de esta arma, así que está bien chida, eh. Está muy chida la animación de esta arma, pero por lo menos, miren cuando mate a este bot. Por lo menos, solo chequen, eh. Solo chequen tantito. Es como que se lo llevan, es como si se lo llevara un extraterrestre, eh. Y está bien, wey, porque va con la animación de que hace el cosito, ese piu, piu, que se transforma y no sé qué es lo que hace realmente. Bueno, ya tenemos drop, chicos. Y vamos a probar ahora la arma en sí, este, la personalizada. Que, bueno, no es mucha diferencia. O la bestia, va a ver, ¿traen hasta su soul drag? Bueno, no sabía que si los demás traen sus soul drag, la verdad, las míticas u otras, no sé si traen, pero hasta ahorita me doy cuenta que trae un soul drag, eh. Me asustó, sí, wey, me asustó. Vamos a chequear un poco la dispersión de esta arma, porque en sí, cuando yo agarré las que están en el piso, sí trae mucha dispersión. Pero con una clase creo que esto se puede arreglar, pero sí trae mucha dispersión. No sé si más que con la AK, o que la misma AK, pero la verdad, si disparas en medio y se va demasiado para arriba. Recuerden que yo estoy primeramente con la clase que ya trae el arma, pero si usted va a ser una buena clase, sería muy, muy bueno, eh. Muy bueno que le pusieran, porque, bueno, si yo eres manco como yo, pues le podría buen retroceso, estaría chido. Pues, pues, si eres un pro player que te mata de un solo tiro a la cabeza, wey, a 300 metros de largo, pues, no es problema por eso para ti. Pero para los que son mancos como yo, pues, le recomendaría poner algo de dispersión, eh. Porque la verdad, sí, trae muchísima dispersión en el arma. Bueno, vamos a probar una, la AK-47 que tengo acá, mítica, por cierto, también. Este, bueno, este ataque con clases, sí, la dispersión, igual, trae dispersión, pero hizo que trae clase. Pero comparado con la Oden, creo yo que trae un poco más la, o casi igual, pero yo creo que un poco más la Oden, o no sé si es mía, pero siento que la Oden tiene un poquito más, este, de dispersión que la AK. Eso que la AK tiene, está con clase, eh. Con una clase, pero no sé si es de precisión, la verdad, no me acuerdo la clase que tengo, me la saqué de YouTube por ahí. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? Bueno, eres el último. Y ganamos la partida con 15 kills. Este, vencimos como a 4 scouts, güey, fue una partida muy reñida, pero la Oden está guay, demasiado, güey. La arma cita chetada es meta actualmente, así que aprovechen que está y si tienen dinero, cómprenla. Si no, no la compren, manda, porque si no, quedan pobres, güacho, eh. Y quedan como yo aquí, grabando este video en un ciber, en la esquina. Gente, sobra dinero, güey, cómprala, y de paso me donas en stream, güacho, así que te espero por aquellos lados, güapos. Pues les dejo unos videos por acá, si les ha gustado, no olviden darle like, comentar y suscribirse. Y yo me despido, así que cliquen en los videos por acá, que les voy a dejar por aquí. Y muchísimas gracias chicos, nos vemos hasta la próxima. Y chao.